En la lectura encuentro un reto conmigo misma. De lo más padre que puede ofrecernos la lectura es que no tiene límites. Si tienes unos minutos libres entre clases, úsalos para leer. Lee lo que te guste. No importa lo que leas. Lo importante es que leas. Tú como nosotros comparte. Y diviértete leyendo 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.